¡Bueno, chicos! Pues ya son las 7. ¡Hermano! Hoy lunes, día de mejoritas. Esperemos que esta vez se lo curren un poquito con las mejoras que saquen porque últimamente con los otros eventos las mejoras eran un poco mierda. Y oye, este evento, que este evento es en sí algo peor que los otros porque las cartas ya estamos acostumbrados que las cartas de otros eventos mejoren y hagan cosas y estos no. Entonces, bueno, ya que están tan tiradas de precio estas cartas, pues estaría bien que mejoraran. Bueno, un segundito, que primero antes de Noda, vamos a mirar objetivos aunque no creo que haya nuevo por aquí nada un lunes. Bueno, ha sacado una equipación y por aquí nada, con lo cual, como si nada, ¿vale? ¡Vamos a ese veces, chicos! Primero de todo, quiero ver si han sacado jugador de estos, FoodCaptain ayer, por ejemplo, fue de Fogo, que no fue Captain No Tenemos a Baresi Seis plantillas por Baresi en serio Dime, por favor, que pides ochentas de media Pero ¿Hay alguien en su sano juicio que se va a hacer por un Baresi? Un ochenta y ocho por un Baresi, bro Además de todas estas No sé, a ver, igual es Que tiene, que ahora tiene ochenta de ritmo Baresi, eh Que no tiene malos números Lo único malo es la aceleración Y que es muy bajito Es que Vi que todo Me queda un poco loco Porque todos los filtradores, chicos Habían dicho Que el que venía No era Baresi Era Maldini Y entras ahora Y no es Maldini ¿Qué parece? Y tú La han liado todos, tío La han liado todos, bro ¡Ojo! Player Pick de ochenta y cinco ¡Qué barbaridad es esta! Tremendas mejoras Y Player Pick ¡Hombre! Cuatro elecciones de más ochenta Me gusta Buenas mejoras Buenas mejoras Buenas mejoras La verdad Bueno Vámonos a directo Por si han sacado algo más Un icono o algo así Porque con tantas mejoras Puede haber icono Aquí está Esi Es Moments Cien por cien Es Moments Se puede repetir dos veces Gana una versión de momentos General más alto De un icono Es Moments Es Moments Bastante caro Mañana nos toca poner meta Para hacernos un Moments Tío Tremendo A no ser Que lo haga ahora mismo ¿Por qué? Porque quiero Si sale uno bueno Mañana ponemos meta Para hacernos otro Pero es que me apetece Chicos Raro que diga yo Que me apetezca Hacerme un icono Pero me apetece Ya es tener un icono Moments en mi club Que no tengo ninguno Es que ya es tener un Moments Así que Se viene ya Se viene ya Es que es tener un Moments Ya directo Tío Y un Moments Tiene cositas Aunque me voy a salir aquí Porque no hay límite de media Ni pollas Me va a salir aquí El peor Moments de la historia Pero oye Ya es tener un Moments Verás como me salga aquí Varesi Siendo este SBC Más caro que Varesi Por reírme de Varesi Lo estáis viendo todos Todos estáis viendo Que va a pasar eso Vamos El que no lo vea Es porque es ciego Vamos a echarle huevos Chicos Y Kono Moments Oye No será mejor Que primero me haga El player pick Para sacar medias Me refiero No será mejor Que me haga primero A no ser que pidan mucho ¿Cuánto piden por? Por esto Ah Piden 84 y un IF Bueno Para esto me da igual Prefiero comprar una media Luego lo haremos también Bueno La mejora de inicio diario Hay que hacerla No pero Pero mejor la de La de Estas nuevas Las nuevas Estas sí Estas para farmear medias Están bien ¿Qué piden? Bueno yo voy a dar Vamos a hacer un auto Completar Y vamos a ver lo que piden Que no te piden Ni únicos Que barbaridad Que sacada es esta En serio Pues vamos a hacer Nuestras 4 de la suerte Mis panas Vamos a hacer Nuestras Nuestras Perdón Nuestras 7 De la suerte Y nos hacemos el icono Solo pido medias Solo pido medias Para el icono Nah Increíble Pues se vienen Nuestros 7 picks A la vez Seguidos de la suerte Y el icono Bueno Impresionante Contenido Y de extrema calidad Lo malo Pues que No te pone la química Automáticamente Macho Ahí está ¿Creéis que estarán Nerfeadísimas Chicos? ¿Creéis que pueden estar Muy nerfeadas Estas? No sé yo eh Pero bueno Ya os podéis suscribir Dejar vuestro like Y demás Hermanos Porque yo creo que Merece la pena eh 7 mejoras Y icono moment Decidme vosotros Quien os trae Tremenda calidad A estas alturas De juego Y teniendo solo yo 2 millones Y pico de monedas Chicos Que tenía 11 Y por hacer iconos Y teneros calidad He pasado de tener 11 millones A tener 2,6 eh Increíble eh chicos Yo ya Que no se suscriba Y no deje su like El día de hoy Yo ya no se lo que hace eh Además teniendo en 4 días Los sorteos para subs Y los realizando plantillas Ya me parecería esto Terrible No dejar la sub El día de hoy Solo hay que buscar La fucking química Sé que pide todo Lo único chicos Me da igual Quiero hacerlo rápido Aquí está este segunda Tío Me cago en la verga Es increíble tío A ver Delantero argentino Chimi Ávila 39 De verdad tío Pues otro argentino Aquí A ver si nos sale Algún food captain A una mala Que no nos salgan Muchas medias Espero que no estén Nerfeadísimas eh Espero que no estén Nerfeadísimas chicos Pero bueno Tiene toda la pinta De lo que os va a restar Porque son regaladas O sea Esto es casi gratis O sea Están regaladísimas Y son 4 elecciones Que es lo que pedíamos Que fueran más elecciones 39 Cambiamos a Gonzalo Bellar 40 Nos faltan 2 Espero que me pongan Es que Que les cuesta ponerme El 40 de química Tío Que les cuesta ponerme Ya la química Ahí hecha ¿Veis? Como ahora La química hecha Así sí Así sí tarda poco Se viene Bueno Se vienen estos 7 picks Más el icono chicos A ver si están chetados A ver si merecen la pela Lo vamos a ver ahora Y por favor Solo pido que aunque no nos toque nada Aquí en el icono sí eh Ya sabéis chicos Hacedos esto en casa Las 7 Así Igual que yo Esta es La táctica de la suerte Tenéis que Mandarme Tanto en Instagram Como en Twitter En las redes sociales Que queráis seguirme Tomas en la descripción O si ponéis en directo El comando redes Os sale Me mandáis por ahí Vuestras 7 Igual que estos picks Y a ver que os sale a vosotros A ver si tenéis más O menos suerte que yo Voy a coger a Ferrande primero Porque ya tenía O Campos Bastante nerfeadillo eh Gunter creo que lo tenía Intrans Sí No es que siendo tan regalado Siendo tan regalado Siendo tan regalado Ya decía yo eh Lo mejor de aumento Un 84 Es que siendo tan regalado Difícil era que estuvieran Chetadas eh Dándolas tan regaladas Tío A ver la última Bueno un bonucci Un bonucci Bueno hermanos Vamos a la sufridera Vámonos a la sufridera Papus Vámonos para allá He metido 90 8,7 8,7 8,7 Piden 88 Vamos a meter medias de mierda Y luego vemos que tenemos que rellenar Para esta que esta es la cara Vale Tenemos 86 Nos hace falta bastante más Vale Quitamos Yo creo que los de 85 Son los que vamos a quitar No Mínimo Estos 3 de 85 Se van fuera Vamos a quitarlo de oro Todo lo demás Como es Como es todo intrans Chicos Cuando lo quiero usar Otra vez o lo que sea Lo compro Y no No pasa nada A ver Ori Ya no me hace falta para nada Porque tengo a la bestia Weggors y a Ken de delanteros Entonces bueno Weggors ya ha superado a Ori Aunque Ori es bueno Pero ya me da igual No lo voy a usar Todo lo que no uso Para adentro Vale Ben Yeder Y hay uno mejor que este Este actor No es transferible Aunque no creo que valga nada Aunque bueno Aquí tendré que meter más media Que un 87 Vale Que media hay que meter aquí A ver Que tengo que comprar aquí Un 93 nos da 92 nos da 89 no 90 no Tengo que meter un 91 Fuá Cuanto vale un 91 Tío ¿Cuál es el 91 más barato? Vamos a ver 91 De Bruin 68 A ver 68 Según Fubin Será bastante más ahora Por el puto icono este Bueno 69 Vale Vale enviamos esta De todo cosas que no voy a usar Porque aquí no me voy a comprarme Mejor y tal Prefiero baratar y llegar con monedas A los tots Chicos Prioridad llegar con monedas A los tots Todo lo demás me da igual Todo lo demás nos vale Verga Queremos llegar con monedas A los tots Chicos Todo lo demás nos vale Bien verga Vale Tengo que recuperar A Arnold Al Club Vale Y Garzabal también Y ahora ya El resto Si que las tengo que apokinar Chicos El resto Si que las tengo que apokinar Las de 87 Y las de 86 Es que Tremenda barbaridad Lo que piden Por el moment Pues después Tocan alguno Que valga una mierda De hecho van a bajar Todos de precio Un montonazo Van a bajar Todos un montón De precio Una barbaridad Vale Metemos a Arnold Piden 45 De química A ver Hay ya soluciones En Foodbin 700k Vale Chaval Si ya hay soluciones En Foodbin Me fío De esta plantilla No sé si fiarme De la de Foodbin Es que solo hay Tres soluciones Nos fiamos O no nos fiamos No sé yo El otro icono Ya no está Porque ahí puedo mirar Una plantilla De 87 Zanetti Zanetti tiene alguna De 87 Si Y vale 186 Y esta vale 219 Vamos Que me están estafando Vale Voy a ver la de Zanetti Aunque sea diferente Para ver las medias Que hay que comprar Aunque la de Zanetti No pide if Y la otra si Era porque Sommer Vale 40k Era por Sommer Vale Entonces si que me puedo fiar No no Si que me puedo fiar Chicos Si que me puedo fiar Era por Era por Sommer Era por Sommer Mi gente Era un 88 Sommer Estas son las de 86 Y esta por aquí Vale La de 87 Esta es la de Zanetti Vale Hay que poner Un 88 De 87 No es ninguno Es Un 88 Que ya lo tengo aquí Que es el if Y luego No Son 2 de 88 2 de 89 Mamita Chaval Vale Bruno Fernández Hay que meter Bastante Premier Pero bueno Bruno Es bastante caro Pero bueno Bruno vale 30k Mané 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 y Salah Que valen 40k Cada uno Bueno Ahora valen Menos de 40k Vale Están bajando Las medias En vez de subir Que es que a la gente No le llamó la atención El icono Porque en vez de subir Están bajando Vale Tenemos los 2 de 88 Los 2 de 89 Ahora hacen falta 2 de 86 Que creo que de 86 Tengo o no No De 85 tengo Pero de 86 no Vale Que 2 de 86 Podemos poner Chicos De la Bundes O de la Premier De la Premier Hay 86 Creo que Bardi era 86 ¿No? Que me dirá Bardi Si Bardi era 86 Hay Hummels Vale Hummels Por el Por el portero Vale Me viene bien Vale Química 45 Y luego ya nos queda Uno de 85 Y el resto de 84 Que eso sí que tengo Vale Uno de 85 Que mira Gurazzi Y los otros de 84 Que los otros los puedo poner De Premier Y tiene más por aquí Y listo Vale Enviamos Andiamo Vale Y la de 86 Las de 86 Las voy a comprar Dobles Las voy a comprar Dobles Vale Las de 86 Solo hay una que pida IF ¿No? La hacemos rapidito Y al carrer Si Solo hay uno Que pida IF Y 50 Y 55 De química Entonces GG Vale En estas No pide No pide ninguno De 87 De verdad Tío Hay que comprar A Javier Hernández Si pongo Hernández Digo No me sale Chicharito Sí Aquí está Vale Chicharito Que vale Nada 17k El chicharito Luego De 88 Son Dos Vamos a comprar Haaland Que vale 30k Vamos a comprar Por doblegao Y así Pues hacemos Las dos a la vez Chicos Que esto sale más Sale más Rápido Haaland Luego Márez Si los Compramos De dos en dos Nos hacemos Las dos a la vez Y listo Márez Vale 14 Uno Para la lista Y otro Para dentro Fabiño Rodri Y así Tardamos Nada En hacerlo Chicos A ver Como nos sale El icono Tengo Un miedo Es que Verás Es que Ya tuvimos Tanta suerte En los otros Iconos Que aquí Nos va a salir Un truño Que no lo voy A usar Ni de coña Vale Bruno 30k Uno Para la lista Otro Para dentro Se vienen Las mofas En HD De la gente Rodri Es que No me merezco Que me salga Algo bueno Chicos Que de cuatro Iconos Prime Que hicimos Player Pick Tres fueron Buenísimos Los tres Solo hubo uno Malo Los otros tres Fueron Garrincha Ronaldinho Y Gullit Entonces no me merezco Ninguno Bueno es que va a salir Malo Porque me merezco Que salga malo Vale Y lo que queda aquí Todo 84 A ver si tengo Vela Premier Los dos 84 Vale pues solo tengo dos Los 84 Vela Premier A ver Pide 50 Puedo tener De la Ligue 1 No Serie A Serie A Si Tenemos otros dos De la Serie A Y aquí cualquier 84 Debería darme la media 48 Fock Tenemos liada Chicos Vamos a poner Ginter y Kostich Que tienen más química Ahí vale Ginter y Kostich Vale Se viene gente Se viene el icono Se viene Bueno otro 84 Me viene bien Se viene Bobby Moon Chicos A ver Lo bueno es que Casi todos los iconos Moments Son útiles Tío O sea Como las han chetado Tanto A los icon Moments Lo bueno es que Casi todos son buenos Tío Eso es lo que me consuela Vale Vamos para allá Chavales Vamos para allá Bueno por hablar Seguro que me toca uno Que no vale ni para utilizarse Seguro que me toca uno Que no vale ni para revulsivo Después de haber alabado A todos los iconos Moments Porque es que es así Casi todos son buenos Los iconos Moments Pero verás tú Como ahora Por el esfuerzo Me sale uno malo Vale Estoy metiendo medias de más Así por la puta cara Por la puta cara Estoy metiendo medias de más Tío Pero me vale verga Piden 55 En este de química Vale Pope aquí Quitamos estos De 85 Tenemos centrales Tenemos Mawire Tengo una lava Por aquí Y lo tenemos ya Vale Me vale verga He dado alguna media de más Está igual Chicos Ni escondite Ni hostias No hay escondite Que valga Medio hora de vídeo Me vale verga Chicos Aquí se confía Se confía Chicos Ojo Caminante En el sobre de caca Oh Pajero Grande Vamos allá Chicos Icono Momentos Agárramela Por favor Es muy bueno No Gullit Pero que ya tengo El Prime Ay mi madre Pero que es esto Que es esto Que es esto Loco No Tío Que me acaba de tocar El Prime No hace nada A ver Aún así es GG Aún así es GG Chicos A ver Es Gullit Si Ya tengo a Gullit Prime También Pero coño Mejor No sé En plan Me refiero Es que Me he quejado Y a la vez lo he celebrado Tío Dos en uno Pero no me puedo quejar Tío Es Gullit No me puedo quejar Tío Es Gullit Y tener un media 93 Para SBC Que seguramente Cualquier otro Que me haya tocado Sería para SBC Y serían menos de 93 Madre mía Chaval No loco No No Cambia mucho Tío Dos de ritmo Cuatro de tiro Uno de regate Dos de defensa Dos de Sí cambia bastante Cambia bastante Se celebra Hostia chaval Hostia chaval Es una barbaridad Sobre todo en el ritmo Además Buah chaval Es que esta además Ya es Hasta algo ágil Incluso Que locura Tío O sea De no salirnos nunca Ningún icono bueno Ahora de repente Nos salen Todos los iconos buenos Llevamos una racha De cuatro iconos Seguidos Siendo top O sea Nuestros últimos Cuatro iconos abiertos Han sido Garrincha Ronaldinho Gullit Prime Y Gullit Moments O sea Que cojones Está pasando bro Esos han sido Nuestros últimos Cuatro iconos Y llevo Treinta iconos O así hechos Llevo como Treinta putos iconos Tío Que barbaridad Macho Que locura Chicos Pues encima Os lo dije al principio Si Si nos salía Un icono bueno Mañana ponía meta Para hacer nosotros Con lo cual Mañana Vamos a poner Mañana meta Y si mañana Llegamos a la meta De subs Nos tenemos que hacer otro Que lo más seguro Que lleguemos Tío Mamita Chaval Mañana Vamos Mañana vais a tener Vídeo de otro icono Chicos Es lo que hay Pero bueno Así da gusto Tener que hacer otro También te digo Eso sí Por ser Gullit Voy a poner La mitad De la meta Que pongo siempre Voy a ponerla Menor La meta Solo por el hecho De haber sido otro puto Gullit Que barbaridad Chaval Que locura En fin chicos Nos vemos mañana Con más Mañana haremos también El player pick este Lo que pasa es que Nos hemos quedado sin Sin medias ni hostias Para el player pick O nos podemos hacer el player pick Para despedir Espérate Despedimos ese violo grande Con el player pick Bueno es que aquí ya Como me salgo algo bueno En el player pick Ya me acabáis de matar Y de insultar a muerte Es que nos queda el player pick Este de aquí Bueno ya que estamos ¿No chicos? Ya que estamos No chavales No en el mercado No ya decía yo Como que tengo yo Tanto shift Ya que estamos Despedimos el vídeo Con este player pick De tomar por culo Onuachu No Yago mejor Yago es más fácil Darle química Vale a ver Que tengo por aquí Que tenemos Tenemos a Parejo Tenemos a Pajero Tenemos a Nabri Y al Gulas Tenemos a Ginter Y el resto puede ser Full 83 A ver si tengo 83 De la Bundes Fua Solo tengo uno bro De que tengo 83 A ver Son todos Serie A Premier Son todos Premier Si Mount Jiménez Kovacic Rudiger Voy a poner unos cuantos Por si acaso Azpi Hoiber Hombre Rudiger Lo puedo poner aquí Azpi aquí Mount Fua Es que esto puedo hacer así Y hacer aquí Kovacic Mount Jiménez A 64 Tío Pero Creo que nos sobra Creo que nos sobra Pajero No ¿Por qué no me sobra? Si puse Dos 85 Uno Dos ¡Ah! Esto de aquí Tiene que ser un 84 Esto de aquí Tiene que ser un 84 Y nos da Chicos ¿Qué 84 Puedo poner aquí? Bueno Creo que me vale cualquier 84 Pero tengo algún 84 Si Carrasco Vale Nos da con Carrasco Ya está Vale, vale Ya está Ya está Da igual Enviamos Como le salga algo bueno Y aquí Ya bueno Ya entre el icono Y esto Ya me matáis Pero bueno Vale Aquí ha salido mal ¿Vale chicos? Ya me perdonáis Ya me perdonáis el Gullit ¿No? De hecho voy a quitar el modo sub y todo Me perdonáis el Gullit ya ¿No chicos? Mirad que pic de mierda Yo creo que esto se merece ya que me perdonéis el Gullit Creo yo Mirad que pic de mierda es este 4 lecciones de 85 más Y lo mejor Arno Loberratti Yo creo que esto se merece ya el perdón Yo creo que se merece ya el perdón esto Yo creo que esto se merece ya el perdón